hola a todos este he hecho unas cuantas compras en target compras que me van a ayudar a estudiar un poco bueno no todo lo que he comprado pero la mayoría de cosas que he comprado son para ayudarme a estudiar porque estoy estudiando para un examen importante que tengo que dar entonces les quiero enseñar algunos útiles de oficina vamos a empezar por los cuadernos y las agendas a mí me encanta el color rosado entonces me compré este cuaderno que es como de cuero es una textura muy rica y bueno tiene 100 hojas y una textura muy agradable aquí que la puedes doblar y no le pasa nada bueno dice notebook luego me compré una agenda esta agenda es chiquita es para llevar en la cartera para poder llevar todas las cosas que necesito o que estoy planeando en la semana en mi cartera esta agenda rosadita también no sé si pueden ver el color ahí luego compré unos post-its que son así ya escribí en uno de ellos también rosados con algunas algunas figuritas de colores y déjenme decirles que esos post-its combinan con estos folders que compré también en tarjet a un valer un dolor cada cosa juntaron los post-its un dolor estos folders vienen cuatro tres dólares este mini binder que hace juego con el diseño de los del folder y con el diseño de los post-its linda no es un mini binder le puse adentro le compré hojitas y acá voy a hacer mis ejercicios de matemática luego compré una agenda un poco más grande agenda dos mil seis dos mil dieciséis perdón y este estuvo este está a ocho dólares también esta agenda es como para tener en casa entonces lo que hago es yo copio las cosas que tengo que hacer en estas dos agendas y una la dejo en casa y otra la llevo conmigo no sé pero también me ayuda a mantenerme organizada luego compré lapiceros que vienen en estos cuatro colores a celeste, verde, anaranjado y fucsia compré también resaltadores que vienen en estos cuatro colores y compré plumones de pizarra ah perdón los lapiceros me faltaba el morado y plumones de pizarra que vienen en estos cinco colores y bueno ah y una calculadora a un dólar si esta calculadora me costó un dólar no se le reemplaza la batería es como de una sola vida pero bueno es lo que necesito ahorita solo una calculadora para estudiar y es rosada el color que me encanta entonces no hay ningún problema y por último estuve en Target y no pude resistir la tentación de comprar un bolso esta es una carterita estaba en oferta a 24 dólares si no me equivoco si 24 dólares de lo que normalmente estaba a 34 le habían bajado 10 dólares entonces es linda tiene este bolsillito acá adelante donde puedes guardar el celular o cualquier cosa chiquita un compartimiento más grande y adentro tiene un bolsillo grande y dos bolsillos pequeños para el celular o lo que quieras y tiene también estos bolsillitos a los costados entonces la compré en este color magenta porque bueno también estoy necesitando una cartera para llevar mis cosas con las que estudio entonces bueno otra cosa que compré fueron estas cuatro piezas una es una pieza de metal una pieza de pizarra una pieza de whiteboard una pizarra blanca y un corcho y lo bonito de esto es que lo colocas como muestra la figura lo coloques así ¿no? y tienes todo un espacio para poder colocar tus notas en fin tus memos ahí está entonces bueno esas son las cositas que compré en Target esta vez cositas que me van a ayudar a estudiar de los post-its compré más sí creo que están por acá sí compré tres tres de los post-its pero bueno eso es todo quería enseñarles un poco cómo me he organizado en realidad me estoy organizando porque tengo que estudiar para este examen el GRE que es un examen que te permite estudiar una maestría y es para eso que estoy estudiando para poder hacer maestría en salud pública entonces me estoy organizando tengo varios módulos por los que pasar todavía tengo que estudiar matemática razonamiento matemático razonamiento verbal y composición entonces recién me estoy organizando voy a utilizar esto para hacer mis ejercicios de matemática aquí para hacer todo lo que sea definiciones o definiciones conceptuales de problemas de cosas entonces tengo acá ejercicios y definiciones y aún no tengo donde voy a trabajar las cosas verbales pero creo que eso va a ser en los mismos exámenes que nos mandan por email entonces tal vez no necesito un cuaderno para ello pero me estoy organizando y bueno y por eso he comprado tantos colores porque me ayuda me ayuda a poder este no como tener una pauta y tener codificaciones en los diferentes colores entonces bueno no sé espero que se me entienda espero entender mi lo mismo y lo que me había olvidado también compré una goma me pareció linda porque era rosada y así en triángulo y aquí la goma es morada de hecho no necesito una goma pero me pareció lindísima así que bueno también la compré y bueno eso es todo por ahora espero que les haya gustado de ver como como estoy empezando a organizarme supongo que tal vez cuando me haya organizado les puedo dar algunos tips de como organizarte cuando estás haciendo un repaso para un examen tal vez pueda hacer un video así en los próximos días déjenme saber si les gustaría ver algo por el estilo y bueno muchísimas gracias por mirar mi video y ya nos estamos viendo muy plenito chao